Música Matan y reclutan, pero ¿por qué? Son una especie de secta, ¿una secta de qué? ¿Qué quieren? ¿Qué buscan? Y qué tal amigos y amigas, ¿cómo están todos señores? Bienvenidos a una Tomb Raider, un episodio más que tenemos aquí en el canal Y bueno, pues me estaba dando cuenta que creo que ya alcanzamos Para la siguiente mejora que sería cuerda enrollada Creo que se llama, sí, cuerda enrollada La cuerda enrollada aumenta la cadencia de tiro, ¿ok? Pues eso está muy bien, o sea, para que no sea tan balístico y sea más Más derechito el disparo, pues vamos a ponérsela Para que esté poncho en nuestro arco, ¿no? Y vamos a salirnos de aquí Tenemos viaje rápido y habilidades Tenemos un puntirri Vamos a ver este Disparo certero Todas las demás no sé por qué están tan bloqueadas Disparo certero La concentración mental te permite disponer de más tiempo para apuntar con el arco Este yo creo que está muy bien Vamos a ver qué tenemos en el otro Instinto animal, no Este Superviviente Consigue recompensas Este es para conseguir recompensas, ¿no? Cadáveres, animales, suministros, comida Busca fondo en las cajas y suministros para encontrar restos adicionales Eso no está mal Coleccionista de huesos Conseguir los restos adicionales Son sacadas munición Cadáveres, animales Ok Recuperación de flechas ya lo tenemos Ok No sé si se pueda volver a mejorar O sea, que lo mejor es al doble No sé No, no se puede Ok Conseguir munición adicional de descubrir los bolsillos de los enemigos muertos Este ya lo tenemos también Agilidad escaladora Bloqueado, bloqueado Yo creo que vamos por el de este lado El de los disparos certeros, yo creo, ¿eh? Para que podamos aguantar un poco más Porque ¿Se dan cuenta? Es la misma escena donde tuve muchas fallas con el tiro, con el arco Que pues vamos a darle Y vamos Para continuar con este Esta super campaña Que me está gustando, la verdad Me está Me está intrigando Muchísimo Como saben, a mí me gusta mucho la cultura japonesa La cultura Me refiero a la historia de Japón No a todo en su totalidad, ¿ok? No se me saque ni una Esta madre siempre aplica Oigan, quiero saber algo ¿Le puedo pegar ahí? Pues no ¿Aquí qué pedo? Aquí no hay nada Como que se derrumbó, ¿no? ¿Puedo brincar? Ahí no No entiendo que sea entonces Ya me muestra por dónde puedo escalar ¿Se dan cuenta? A ver A ver, si me quedo quieto Según yo Sí, me lo muestra Qué loco Bueno, pues si es por ahí A ver, vamos a ver Puedo subir por aquí Cientos Nomás con L Arriba Muy bien No, pues así está más papa todo, cabrón Uy, hay una Pero ese, ¿cómo le hago? ¿Será? No, pues no se va Y por qué está esto así O sea, ¿puedo hacer qué con esto? Brincar ahí De ahí a la caja Y de ahí para allá Pero no No puedo hacer nada más Ok Fíjense que esta Esta roca de aquí No me había dado cuenta Luego aquí brinco Y la E Y listo En chinga, güey Neta, güey Puta, qué bueno Que no está tan alto, güey Está bien Noob Esta pinche Lara Croft Ya la había puesto, eh O sea, es Es de lógica Que tengas que ponerlo Miren, ahí hay otra de esas madres Oigan, y esa cosita Que no pude alcanzar ¿Será posible que ya pueda así? No, ¿verdad? Que es para allá abajo Oh, sí Oh, sí Sí se puede, señor YOLO A huevo Ahí está Por aquí no hay nada ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? Me lo marca bien machín ¿Ya vieron? ¿Pero qué es eso? ¿Qué será eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Coño, tío Macho Moco, qué putazo Uy Oh, sí Genial Genial Qué genial Qué genial Ok Y aquí no entiendo O sea Realmente para qué chingada será eso Ay, no, brinqué Qué pendejo Ah, para encender la antorcha ¿Otra vez? Agarrar esa madre Vámonos Con razón no podía pasar de aquí Ahí estaba esa madre A huevo No fue el mejor salto del mundo Pero Por lo menos la armé, ¿no? Luego de aquí Ok Uh Ah, qué chingón Se ven los efectos acá, ¿eh? ¿Qué pasa, padrina? Ok ¿Qué fue con la voz acá? Ahí hubo un conejo ¿Qué es eso que viene ahí? Ah, es otro conejo No mames Y a ver si llegó hasta allá Uh Neta, así me sudó, ¿eh? Pensé que no lo iba a armar ¿Has encontrado algo? No Nada ¿Cómo? Nada No hay nadie aquí arriba Nadie llega nunca tan lejos Ah, son dos de este lado No los había visto No, espera que pase la tormenta Genial Estad de alerta Vamos dentro Miren, hay un farol ahí ¿Si los quemo? Esto es una buena idea Tenemos tiempo Podemos descansar un rato Seguro que luego nos ponen a recoger restos ¡Ayuda! ¡Mierda! ¡Me disparan! ¿A dónde vas? ¡Me han dado! ¡Me han dado! Muérete, puto El otro sí me dio ¡Ah, no mames! A tu madre, wey Yo también tengo, wey Ahí te va la chiripiorca, puto ¿Qué? ¿No lo puedo esculcar o qué? Ya lo esculcó Un pollo Vale X madre Sale, ahorita no podía apuntar ¿Quién sabe por qué? ¿Aquí hay algo? Vale Bájate, bájate No hay pedo ¡Jú! Luego Pinches relámpagos Me sacan de onda ¡Me sacan de onda! Ok, ¿aquí hay algo? Aunque me han prohibido expresamente abandonar el palacio He salido para hablar con varios de los aldeanos que habitan en la isla Debo cumplir con mi deber y averiguar la verdad Las historias que me han contado resultan difíciles de creer No escasean los rumores acerca del vínculo de la reina con el mundo espiritual Dicen que controla a su antojo el sol y la lluvia Que las tierras son fértiles gracias a ella No hay duda de que todo esto es absurdo Pero, ¿de dónde vienen entonces los rumores? ¿Es así como controla a su pueblo? ¿Alimentando primitivas supersticiones? Los aldeanos hablaban de ella con devoción, pero a la vez con temor Trata al pueblo con justicia Los impuestos están dentro de lo razonable Y la guardia de la tormenta vela por la seguridad Incluso hay quien reza a la reina Da la impresión de que para muchos no es solo una soberana Difundir cierto malestar entre la población Va a ser más difícil de lo que pensaba Ok, muy extraño el pedo entonces Aquí unas flechas ni las había visto No me tengo lleno, va Ok Me he saltado un chingo de cosas, si se han dado cuenta Porque con esta no entiendo todavía mucho el concepto De qué chingados es lo que tengo que hacer, wey Uy ¿Para qué es esto entonces? ¿Para qué se puede, eh? No, no se puede Vale, no veo nada Uy, por si no podía subir, podía presionar, eh No me veo cuenta Ah, no mames ¿Era para allá? Bueno, para aquí Miren, ahí hay algo Brincale, 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 mi hijita Huevo Huevo Pinche lluvia Pinche lluvia, chingado, madre No veo nada, wey De repente con los pinches flechazos no veo ni madre, wey A ver, va Ah 80 Ok Por allá, wey Por allá Tengo que encenderlo Pero, ¿cómo? Allá arriba hay algo, ¿ya vieron? Huevos En mal plan Hay huevos Oh, ya vi cómo A ver, no sé Digo, si puedo brincar así A lo mejor por acá también, wey, ¿no? Yo lo Que Ah, no tenía que brincar Podía hacerlo normal Ah, huevo, eh Uh Miren, por aquí Ahí veo una tablita Pero ahí ¿Cómo te subes, wey? Allá hay algo Y no me había dado cuenta, eh ¡Mamis! Uh Un tesoro A huevo Una especie de mortero ¿Mortero? Ah, ya Ya sé a qué se refieren con mortero Yo conocí el mortero Pero de Chingas comandantes Conocí el mortero Pero diferente, wey ¿De aquí qué pedo? ¿Por qué está aquí así? Allá arriba hay huevos Pero ¿Cómo los agarro, wey? Ah, ¿a poco se me puedo subir así? ¿Nomás? Ah Órale Qué loco, wey No YOLO No, chinga Es tu madre UUUUUU Un huevo, eh Dururururururururururururururururururu Y ahí arriba hay algo Pa'ca Si haces la E, pues no pase nada feo Órale, güey, ahora es por acá ¿Y por acá qué pedo? Uy, güey Uy, güey Eso lo, lo Yo recuerdo que lo podías quitar, güey Con una cuerda, pero ¿cómo le hago? Ahora resulta que no se puede Luego aquí brincas, pones la E Y a subirlo Uy, güey, uy, güey No espanten ¿Qué pedo? ¿Vieron? No, 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 no Uy, güey, en serio Me sudó Punto de habilidad ¿Dónde estás? ¿Has encontrado a Sam? Todavía la estamos buscando Bien Voy a intentar enviar un SOS desde una antigua torre de radio ¿Algún consejo? Oye, Lara Tienes que buscar la consola de comunicaciones Es como un conjunto de centralitas antiguas Vale Te aviso cuando la encuentre Ay, cabrón, no seas mamón Esto sí me saldrá ese pinche saltito, eh Aquí dice que sí he encontrado todo Nada más me faltó lo del viaje rápido de acá, güey Alejar vistas Cerrar, centrar Y no me puedo ir a viajar ahí, güey Sería la Sería la polla, jolines Casi todo lo he encontrado, eh O sea, no No hay pierde, carnal ¿Saben dónde? Necesito un campamento Fuck it Para mi punto de habilidad Y para ver lo del viaje rápido Espérate, espérate, espérate ¿Está bien, no? Quiero saber si no hay nada más, güey ¿Por qué? ¿No? Típico, güey ¡Ah, no mames! ¡Chinga tu madre, neta! ¡Ay, no! Vale, verga, güey Mejor que me maten, bandana Esto vale pa' pura pito, güey A ver, quítate ¡Uy! No me han hecho nada, güey ¡Satú puta madre! ¡Pinche mono puto, güey! ¡Uy, güey! ¡Por poco! ¿Ya me estás rindiendo, güey? ¿Y ve? ¡Uf! Mami, se dan bien poco tiempo Para darles, güey Pero lo que sí hice Poco tiempo, güey ¡Ay, qué pendejo! ¿Vara con este? Ok, sí, la pendeja ¿Ya cuántos capítulos llevamos? Y no me... No me aprendo, güey Este pedo No lo revisé ¡Upsi! Lo voy a apagar Y... Esta parte sí la recuerdo Esto me da mala espina Y tú crees que a mí no, güey Una rata Y un pollo Rueda, rueda chiquito ¿Eso? ¿Eso? Tú sí sabe, tú sí sabe Ah, no mames Es que no lo puedo agarrar A ver, déjame checar algo Aunque no hay mapas A la vista Bañista Según yo aquí se ponía loco Pero entonces no Yo me confundí ¿Eso frijol o qué? Nada más de verlo ya se me dio frío, güey Reyes, te estoy diciendo que es un problema mecánico, no eléctrico Ahora, Alex Tiene pinta de ser un problema eléctrico ¿Tú crees? Oye Vaya ¿Quién es esta mona? Ah, es guapa ¿Eh? Muy guapa Es mi hija Tiene catorce años Y es más lista que tú Debe de haber salido al padre No le des todo el mérito Y... vale Voy a mirar esto Debe ser eléctrico Salid al padre Lítico pedófilo Qué bueno Bueno, estaba en el lago pescando un rato a medianoche Eh, Grim Hay que cerrar las escotillas Ahora estoy contigo Estaba en el lago Y esta cosa sale del agua Y se acerca hacia mí Entonces le doy un beso al estilo de Glasgow Te saca de apuros nueve de cada diez veces No dormí en una semana Y desde entonces No he bebido ni una gota Nos vemos en la cena Pues va, carnal Va Ah, andaban esos güeyes Y... los grabó ¿Podríamos hacer la secuencia adicional? Gracias Doctor James Whitman Relleno 15 Toma 3 A acción Bien Agárralo con fuerza Y háblele la tripa así Vale, lo tienes Por Dios, corta ¡Corta! 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 ¿Está bien, pendejo? Eh, ¿va a volver? Voy a por él Un arqueólogo Un arqueólogo de fama mundial Yo descubro Especies raras de peces No mato a especies raras de peces Solo es un pez No pasa nada Todo va a ir bien Estos malditos reality shows Se supone que tengo que enseñar cultura, Sam No hacer la cena No te ofendas, Jonah Es lo que quiere el público, Dr. Whitman Esta chava, ¿saben qué? Se parece un chingo Así que hasta que encontremos lo que buscamos Necesitamos esto A la de Edge Mirror Venga, desde arriba ¿Se dan cuenta? Vamos a hacer que parezcas Gordon Ramsay en la edición Básicamente es la de Edge Mirror O le hacen referencia porque Había escuchado que la de Edge Mirror Le está haciendo burlar a un Raider Y ábrele la tripa Así He estudiado tanto las cartas de navegación Que me las sé de memoria Algo me dice que Yamatai está en el triángulo del dragón De acuerdo cuando encontraste eso en una excavación Subiste a enseñármelo vestida con un pijama de pingüinos Tenía cinco años Fue mi primer hallazgo Sí Tienes un gran instinto Debes confiar más en él Eso diría siempre mi padre Era un hombre que confiaba en su instinto Para bien, no para mal Estaría muy orgulloso de ti, Lara Nos acercamos a la tormenta No sé por qué, pero siento que este güey se la quiere tirar Hace lo que pase La Lara lo quiere como papá, más bien Que si supiera que anda con la negrita Se empotaba la Lara, eh Neta, Netirri Tomb Raider Espérate, espérate Tus amigos cuentan contigo Esto es lo del equipo Vamos a ver, hermanos Quiero saber qué más Ya está full Ya no me suelta la pinche pistola Pero con 134 No creo que me alcance para nada 300 güey No, no me alcanza Esto de los viajes rápidos Ah, y dónde Sí, miren Bosque de la costa 3, 5, 2, 3 reliquias 2 de 3, 2 de 5 Son los lugares que me faltan Aquí me faltan cosas, eh Se supone que ahorita estoy aquí, ¿no? En este O en dónde Sí, estoy en ese Porque acabo de pasar la tumba Y me faltaron varias cosas 53% completado Templo de la montaña Es lo que me faltó Bosque de la costa También Este pinche bosque Donde están los lobos Cómo es castroso, güey Cresta resguardada O sea, todos Todos me faltan, ¿o qué? 32% en la montaña No entiendo A mí no entender, banda A ver, a ver Espera, espera, espera Hay algo aquí Equipo Habilidad Ok, es lo mismo Punto de habilidad Vamos a subirle Ah, cabrón Ya salió otra madre Luchadora Mejoras ¿Qué es esto? Nada más tengo para 3 Tolerancia al dolor Resiste más daño En combate Y sobrevive Para luchar un día más Órale Trucos Sucios Usa la arena Las piedras Para cegar al enemigo Y hacerlo Vulnerarle A tus ataques Los demás Están piterescos Ah, déjenme Checar Qué más nos falta Todo esto Está cerrado Aquí tengo Aquí tengo otras cosas Aquí ya tengo Este saqueo Consigo Consigo adicional Descubrir los bolsillos De los enemigos ¿Qué es esto? Consigo Resistos adicionales No No Suministros Restos adicionales Supervivientes No Yo creo que le vamos a subir Este bandazo Ayuda mucho Para cuando nos metan Los vergasos Los bueyes Y bueno amigos Hasta aquí voy a dejar Este episodio Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Con más Tomb Raider Lavanduos Bye bye Chau